12 y media, estamos en días de muchas compras, en días de alto consumo y todo a pesar de la inflación que evidentemente tiene sus consecuencias en los bolsillos de los consumidores, pero en todo caso los niveles de consumo se mantienen altos durante estas fechas. Desde hace algunos años la fundación No Costers está lanzando diferentes mensajes que tienen que ver con el consumo responsable, que tienen que ver con la economía sostenible, que tienen que ver con la economía de proximidad, con el comercio local. Bueno, pues este año su campaña para esta Navidad tiene como lema regala huella de empleo. Tenemos en los estudios de esta casa a Miguel Condelobato, que es el presidente de la fundación No Costers. Miguel Condelobato, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué este año se pone el foco en el empleo? Bueno, creemos que es la inauguración de una nueva etapa social en la que el empleo va a ser el foco de toda la actividad, digamos, de pensamiento, actividad política, actividad pública y actividad privada. Porque, por decirlo de alguna forma, va a ocupar el sitio que hasta ahora ha ocupado el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque es un problema de una envergadura y una dimensión que todavía no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. El planeta cada vez tiene más habitantes y cada vez es menos necesario el ser humano en la producción de bienes y servicios. La consecuencia de todo esto ha dado pie a que se hable de salarios sociales, de salarios de actividad, etcétera, etcétera. Lo que no deja de ser una condena que alguien durante toda su vida no pueda prosperar ni pueda tener ningún tipo de actividad que no sea la planificada o sea distopía y un horizonte preocupante. Desde la fundación llevamos muchos años intentando poner el granito de arena, porque siempre no me gusta ser de los cerizos que solo subrayan lo negativo, sino siempre construir la parte positiva, o sea, una solución. Y hemos creado lo que llamamos la huella de empleo, que es un identificador que el consumidor cuando compra sabe de lo que está pagando, cuánto va para empleo y cuánto en ese producto está por encima o por debajo de la media del sector. De una forma sencilla e intuitiva puede saber exactamente si está contribuyendo a productos que son intensivos en mano de obra y en empleo o está haciendo lo contrario. Y lo hemos hecho, como hacemos todos desde la fundación NoCosters, es un identificador gratuito, por eso decimos regala huella de empleo, porque cualquier consumidor puede decirle a cualquier marca, adóptala, porque es gratis, no cuesta nada, solo lo que hacemos es un trabajo exhaustivo de la calificación del rating en donde está realmente esa marca o esa empresa. Nuestra forma de consumir, por tanto, influye en el empleo. Por supuesto, es el elemento número uno. La primera consecuencia que tiene el consumo es en el empleo. Esa es la primera de todas. A partir de ahí, en consecuencia, en el modelo de sociedad, si nosotros consumimos productos que retroalimentan negativamente la sociedad que queremos, pues hay uno de los lemas que acuñamos en el año 2008, decíamos, que ya llevamos desde entonces intentando aportar un poquito en este tema, es cuando consumes botas. Es un poco iluso pensar que cada cuatro años vamos a votar y vamos a solucionar el mundo y con nuestra conducta diaria no somos capaces de, digamos, de retroalimentar un sistema que sea favorable. Yo siempre doy un consejo, hay que consumir donde puedas trabajar tú o cualquier miembro de tu familia. Si no lo haces, pues difícilmente vas a encontrar trabajo tú o cualquier miembro de tu familia. Un precio excesivamente bajo o llamativamente bajo, ¿podría ser indicativo de que detrás de eso se esconde empleo precario o poco empleo? Bueno, sin duda. El low cost es básicamente una degradación de una línea de los costes de producción, que es el salario. De hecho, hay términos diabólicos que se acuñaron en los últimos tiempos como deslocalización. Por ejemplo, ¿qué quería decir eso? Bueno, pues acudir a zonas donde el salario era inferior. Claro, el precio bajo. Es un indicador que nos tiene que poner alerta. Evidentemente, hay veces que el precio... Eso no quiere decir que seamos contrarios a la eficiencia. Obviamente, ese tiene que ser eficiencia. Pero hay eficiencias que construyen en positivo y hay eficiencias que simplemente lo que profundizan es en la baratura, en el precio por el precio. Y eso, pues ya lo decían nuestros abuelos, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que pasa es que lo contrario tampoco garantiza que no haya empleo precario. En general, sí. En general, sí, sí. La gente tiene... Yo siempre recomendaría que los colegios dicen un curso básico de economía con cuatro o cinco conceptos, pero cuando una empresa ingresa, normalmente, suele pasar dos cosas. O que invierte para producir, o que gana dinero y, digamos, le paga impuestos por ello. Entonces, todo eso retroalimenta en el modelo de la sociedad. Por lo tanto, nunca hay un precio suficientemente algo. Otra cosa es que te lo puedas permitir. Pero debemos de aplaudir que haya productos con gran valor añadido. Porque eso significa... Cobra más un mecánico de Rolls-Royce que un mecánico de Tata. O sea, eso es evidente. Cuanto más valor añadido, más, digamos, más queda en el tejido social. Y eso es algo positivo. Pero uno no le puede pedir a alguien que se está ahogando un ejercicio de natación, ¿no? O sea, alguien que va justo y que va mal, pues es normal que mire por el precio. Claro, eso es un círculo vicioso. Como compra barato, no va a haber salarios altos. Como no hay salarios altos, tiene que seguir barato. Yo creo que esto es algo que, entre todos y con algunas herramientas, debemos de informar. Nosotros hablamos de informacionismo, no de proteccionismo ni de normas legales. Nosotros lo que queremos es que la gente sepa lo que está sucediendo y después que decida con la misma libertad, pero sabiendo lo que está eligiendo realmente. Y en eso estamos. Decía al principio, no hay trabajo para todos y en el futuro no va a haber trabajo para todos. Cada vez menos. Y fijaos, una cosa llamativa. Ahí se han puesto de moda los fondos Next Generation. Nosotros queremos aportar un ángulo nuevo para visualizar qué es lo que está sucediendo. Uno de los pilares de los fondos Next Generation es la digitalización. Otra palabra maldita. ¿Qué quiere decir digitalización? Básicamente obviar al ser humano los procesos. Básicamente tener menos necesidad del ser humano en los procesos productivos. Y estamos invirtiendo nuestro dinero en destruir los puestos de empleo. Esto, cuando no se conecta, no pasa nada. Pero cuando conectan los dos polos, pues surgen los chispazos del cortocircuito social que está produciéndose. Entonces, la solución no es una solución política. Los políticos ya no forman parte ya de la solución. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. El político básicamente lo que puede es legislar. La solución viene desde abajo. Desde una conducta informada y que cada uno decida, porque cuando la gente decide informadamente, decide con egoísmo. Siempre apelemos al egoísmo, no al altruismo. Y cuando sabes que te va a ir mejor, normalmente tomas ese tipo de decisión de forma sin necesidad de sentirte solidario ni generoso, sino sabiendo que lo estás haciendo por hacer algo positivo para ti y para tu entorno. Entonces, hace tiempo que la política no es la solución para todo esto. Y por eso los movimientos ciudadanos, los movimientos cívicos, tenemos mucho que decir en ese aspecto. Se está hablando mucho ahora también del tema de la jornada laboral de cuatro días a la semana, ¿no? En lugar de los cinco que más o menos está establecido. También como una posible fórmula para tratar de que el trabajo esté repartido, ¿no? Para entendernos qué le parecería esta fórmula. Bueno, a mí me parece que, a mí todo lo que sea positivo me parece bien, pero lo que me parece que es parte ya de un análisis y un diagnóstico incorrecto. La respuesta es como hay poco trabajo, vamos a dividirlo más. Como si hubiese alguien arriba en algún sitio con una calculadora. Esto no es así. Si alguien monta una zapatería, ¿qué va a hacer? Cerrar tres días a la semana, eso supone X mes. Estamos hablando siempre como si las empresas fuesen Apple o fuesen IBM o fuesen... Pero yo estoy hablando de la zapatería, de las pymes, que son el 80% del empleo en España. Es un carnicero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una persona que tiene un taxi? ¿Cuánto tiene que ensayar un músico para ser buen músico? ¿Cuatro días a la semana? ¿O debe de ensayar todo lo que pueda para brillar? Estamos hablando del trabajo siempre desde una dimensión, digamos, reduccionista. ¿Cuánto tiene que investigar un periodista para hacer bien su trabajo? De lunes a jueves. El viernes ya deja de ser periodista. Estamos hablando del trabajo siempre desde un ángulo absolutamente premeditado, limitativo y que no comparto. O sea, el trabajo significa no solo un salario. Y evidentemente todas estas fórmulas pues tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Pero creo que no es el problema. El problema es simplemente... Hay una cosa que por eso nos da poder a los consumidores el sistema del libre comercio, que es que la decisión final es nuestra. Todo el sistema, por muy viciado que esté, si yo no lo elijo libremente, no funciona. Y toda la estrategia de ese productor se va al garete. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que esa capacidad que tenemos de influir es el mayor poder que existe en este momento en un mundo civilizado como el nuestro de transformar la sociedad. Por lo tanto, eso de las jornadas son siempre visiones muy políticas. Pues aquí tenemos que dejarlo. Estas son las reflexiones que nos deja este año la campaña Regala Huella de Empleo de la Fundación New Costers. Miguel Conde Lovato es su presidente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguimos en Hoy por Hoy. Sigue la radio.